Muchísimas gracias Oscar David para acompañarnos en la cocina de Mejor de Mañana. Volvemos al living, miren con quién estamos. Nuestro amigo el doctor Raúl Otoya, bienvenido nuevamente. Neurólogo con quien compartimos charlas muy interesantes sobre neurociencias. Raúl, bienvenido nuevamente. Es un placer estar acá, gracias. Nos encanta, nos encanta tenerte. Bueno, él nos mandó un listado de temas tan interesantes, pero nos pusimos de acuerdo rápidamente en cuál queríamos para este lunes, porque habla sobre el amor, la pasión, el deseo. ¿Por qué me enamoré de esa persona? Es la columna que compartimos hoy con el doctor. ¿Qué tema esa preguntita? Y estos temas son mejor de mañana, explicarlo bien. Muy bien, muy bien. ¿Qué temazo? Qué rápido. Así que, ¿cuál es la química del amor? Ajá, sí. Bueno, cuando nos enamoramos, el amor en realidad tiene distintas etapas. Ah, sí. Interviene un montón de químicos. Yo creo que, si vamos al principio de las cosas, a todos nos ha pasado alguna vez que hemos estado frente a una persona y sentimos algo especial. Sí, ajá. No podés hablar, te quedás quieto. Nos pegamos tildados. Sí, sí. Es decir, hay química, ¿no? No lo podemos explicar. Me quedo flechado. Estoy como flechado. Sí. Bueno, yo creo que ahí comienzan todos los químicos a jugar un rol muy importante. Y uno de los principales son las feromonas. Escuchamos hablar de las feromonas varias veces, ¿no? Y decimos, ¿qué son las feromonas? Bueno, las feromonas son una serie de partículas olorosas. Ajá. Ah, mirá. Sí, que despliegan las glándulas sudoríparas que están acá detrás de la oreja, bajo el pliegue del pecho. O sea que cuando nos enamoramos, apestamos. No, no diría que apestamos. Digamos, eso no lo percibimos conscientemente, pero sí es lo que nos provoca la primera atracción, ¿no? Claro, ese amor a primera vista. A la otra persona le pasa lo mismo que a la otra. Sí. ¿Sí? ¿Lo recíproco? Esto tiene un papel fundamental de las feromonas. Es el olor de nuestro sistema inmunológico, ¿verdad? Y que nos dice si la otra persona es compatible. Ah, sí. Si la otra persona tiene características genéticas muy distintas a la mía, entonces soy más compatible y empieza la atracción. Porque en el fondo, sí, esto parece que se han sorprendido, ¿no? Sí, sí. En el fondo... Queremos más detalles. Queremos saber cómo le vamos. ¿Por qué uno sufre por amor? Porque yéndonos a la profundidad de la biología, necesitamos tener descendencia con características genéticas que no sean iguales. Mirá. Más distintos seamos. ¿Desde lo físico estamos hablando? Menos probabilidades de desarrollar enfermedades va a tener nuestra prole. Entonces... Ah, mirá. Todo empieza por ahí. Necesitamos elegir individuos como pareja, y la elección de la pareja es fundamental, que tengan una genética distinta. Entonces, la feromona es el olor de nuestro sistema inmunológico y que detecta el olor de la otra persona. Doctor, le pregunto, ¿pero esa genética manifestada en lo físico? ¿O cómo es una persona que se parezca... Manifestada un montón, no solamente en lo físico, o sea, en las características de comportamiento, o la predisposición a tener ciertas enfermedades. Pero eso en un primer momento no lo sabemos. No, no lo sabemos. De esto somos totalmente inconscientes. Claro, es la cuestión corporal. Nuestro cuerpo lo sabe. Algo me pasó con... Algo sentí. Ajá. Inconscientemente. Porque si no te pones a pensar que te enamoras de todo el mundo, o sea, ¿por qué esa persona? Nadie está pensando en la química. Yo simplemente sé que hay química. Hay piel, la famosa piel. Hay piel, la piel. Y sí. Y en el fondo, no se necesita pensar. Las glándulas sudoríperas están en la piel. Hay piel, ¿no? Hay química. Y a partir de ahí estamos en la primera etapa del amor, que es la de la... Enamoramiento. Enamoramiento, exactamente. La de la pasión amorosa. Idealizar todo lo que hace esa persona. Entramos en un torbellino de cambios emocionales y comportamentales, ¿no? Es decir, si soy abogado, me transformo en generoso. Si soy caidado, en los cuasos. Que te das cuenta. Esa persona está enamorada. Me transformo en un tipo completamente audaz. Soy puntual, soy re-impuntual, de repente, porque a la persona le encanta a la gente impuntual. O al revés, porque se despliega toda una serie de conductas que están destinadas a qué? A conquistar a la persona. Claro, a caerle bien, simpático. A caerle bien, caerle simpático, porque necesito dominarla, necesito poseerla, la deseo, ¿no? Y acá, si nos metemos en el cerebro, ¿qué está pasando ahí? Hay una explosión de neurotransmisores que tienen que ver con esto. Pero fundamentalmente dos. La dopamina, que causa placer, sobre todo cuando actúa en una parte del cerebro que se llama núcleo recumbens, que tiene que ver con los sistemas de recompensa y de placer. Y la noradrenalina, que es la que nos prepara para la acción, ¿no? Y a partir de ahí empiezan todos los cambios comportamentales y empieza el juego de la seducción y de la conquista. Y mientras más tiempo dura esto, más dopamina está inundando mi cerebro, entonces hay más placer. Claro, le estamos poniendo nombre técnico a las maripositas en la panza, básicamente. Esta se llama dopamina y esta se llama... Siento mariposas para nosotros. Siento mariposas y porque tengo dopamina así, estoy volado de dopamina. Esta etapa de enamoramiento, doctor, que tanto habla de las mariposas, dopamina, lo que sea, ¿es verdad que tiene un tiempo y después se termina la etapa de enamoramiento? Y ya decimos que yo te amo, pero no sé si estoy enamorada como antes. Ya no te banco las cosas que te bancaban en un principio. Eso es así. Es la segunda etapa de la construcción. Y es verdad, lamentablemente todos queremos permanecer en la etapa de enamoramiento infinitamente y decimos el amor es infinito mientras dura, digamos. La verdad, ¿no? El tiempo, esto queremos que no se acabe nunca porque la sensación de placer es enorme. Pero estadísticamente dura 18 a 24 meses. Viste, lo sabía. Ay, pero qué poco tiempo, doctor. No, no, por menos de dos añitos. Y en los adolescentes de ahora, en los jóvenes de ahora, dura todavía mucho menos. Me imagino. ¿Y eso qué sabe, doctor? Un montón de cuestiones culturales. Porque no me enamoro solamente por lo biológico. Me enamoro de una persona, que esta es la otra parte importante, por toda una serie de condimentos que tienen que ver con lo social, con lo cultural y con lo económico. Pero por supuesto, con lo familiar también, el entorno familiar de la persona que se enamora. Entonces, entre en esta segunda etapa, pasó el enamoramiento y le digo, bueno, ¿qué hago? ¿Sigo con esta persona? Sigo. Bueno, pero para seguir necesito construir un proyecto de vida en común. Y la construcción de ese proyecto requiere compromiso y fidelidad. Ahí viene la fidelidad. Ahí está. Y meto preguntas, y quiero meter una pregunta polémica. Aprovecho este momento. Sí, pregunta, Clarita. ¿Uno se puede enamorar de más de una persona? Porque claro, viste bien el tema de la infidelidad. Doctor ya lo mencionó. Es una pregunta, Clarita. ¿Qué pasa con eso? ¿Uno se puede enamorar de más de una persona? Es difícil. Qué buena pregunta. Ahí me agarraste. Y ahí todos subieron el volumen del tele. Claro, ahí subieron el volumen. Creería que depende de estos químicos que tenemos en el cerebro. Ok. Depende de esto. Cuando estamos en esta etapa, ya empiezan a intervenir otras sustancias químicas. Empiezan a aparecer ya los niveles de testosterona bajas, por eso bajan. Por eso es que ya no tengo... Ese enamoramiento. Ese enamoramiento. Ya la puerta en la puerta al cuarto me molesta. Claro, empieza a molestar. Pero empiezan a aparecer otras sustancias que se llaman ocitocina y vasopresina. La vasopresina la produce más el hombre y la ocitocina la mujer. Y son las hormonas del abrazo. Ah, sí. Del apego. El sentir el... No, las que me permiten construir ese proyecto en común. Las que me van a permitir criar a la prole. Y la vasopresina del hombre, que la tiene más el hombre, tiene que ver con la territorialidad, con el dominio, la posesión. En cambio, la ocitocina de la mujer tiene más que ver con el cuidado y las conductas sociales. Pero los dos tienen ocitocina. Y esto se sabe que mientras más ocitocina tenemos, más fieles somos. Ah, mira. O sea que las mujeres de cierta manera son más fieles que los varones. No, no, dije eso. Está queriendo eso. Estas ocitocinas, ¿cómo hacemos para generar más en el tiempo? ¿Se puede? ¿Se puede generar más ocitocina? ¿Para cuidar la relación? Claro, exactamente. Las conductas amorosas, el cuidado de la pareja, el compromiso. Los gestos. Los gestos. El tener estos planes en común hace que se liberen ocitocinas. Se estimulen. Una construcción consciente. Claro. Esta segunda etapa es la de construcción consciente. Ah, claro. La libido no es tan alta como el enamoramiento, pero el amor es mucho más sólido. Claro. Porque estamos embebidos por estas hormonas que son las del abrazo y sobre todo la ocitocina es la que nos hace ser fieles. Esto se ha visto en estudios experimentales, ¿no? Donde a ratoncitos, por ejemplo, que son promiscuos, es decir, que no tienen una conducta monógama, les han implantado el gen que produce ocitocina, que carecían de este gen, empiezan a producir ocitocina y se transforman en monóganos. ¿Ah, se eligen un ratoncito? ¿Cómo se produce el ratoncito? Exactamente. ¡Guau! Vamos a ver si nos te parece que sería adosarle los niveles de ocitocina. Ah, pero lo conectamos ahí. Si los tiene altos, digo, que bueno, estamos tranquilos. ¿Ese producto está a la venta, doctor? Pero ¿cómo se genera más ocitocina? Y si los tiene bajos, y bueno, estamos al horno, me parece. Pero hay algo que se puede hacer para generar más ocitocina. Y cuidar la relación, hablar. Y cuidar la relación. La comunicación es fundamental. La comunicación es fundamental. Exactamente. Cuando se pierde el compromiso, la fidelidad, sobre todo la comunicación, entonces empieza a deteriorarse el amor y empezamos a desvincularnos emocionalmente. Y esto tiene que ver también con esto. En el cerebro empiezan a aparecer otros cambios químicos. Mirá la ocitocina, qué poderosa. La dopamina esta que les decía, este neurotransmisor que tiene que ver con el placer, y yo creo que esto es lo que nos tiene que quedar. El gran condimento, como acá los cocineros tienen los chefs, grandes condimentos, pero el gran condimento del amor creo que entre todos debe ser este neurotransmisor que se llama dopamina. Dopamina. Bueno, infieles no le anden echando la culpa a la dopamina y a la ocitocina por la vida. Yo le voy a poner el mejor de mañana, el ocitocino. Claro, a mí me dijeron el mejor de mañana que le tengo que echar la culpa a la ocitocina. Pero me falta ocitocina. Doctor, siempre son muy interesantes las charlas que compartimos con ustedes, así que es un placer enorme recibirlo y lunes que viene no, el otro que vamos a estar en este living compartiendo una nueva charla de neurociencias. Gracias. Gracias. Un placer. Gracias. 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 Y vamos a darle la bienvenida al programa de hoy a nuestros amigos de McDonald's.